¿Han visto quién es Dr. Maldini? Yo lo conocía solamente por ser alguien que tenía la voz parecida a la de Juan Carlos Bodoque de 31 Minutos Yo tengo un superpoder, transformo a gatitos en gatitos pesados ¿Por qué me obligan a reírme de cosas que no me dan risa? Señor Grunel, usted es la completa antítesis de lo que son Los luchadores, que se esfuerzan, que se sacan la cresta, que van al gimnasio, que entrenan todos los días Sin embargo yo, con 35 años, guatón y viejo, he logrado ser campeón de la única marca televisiva en Chile Dr. Maldini, ¿qué puedes hacer tú en contra de eso? ¿Quién eres tú en la lucha libre? Para mí esto no es más que un chiste La gente me odia, me lo imagino, me lo logro imaginar Muchos deben estar llorando Yo me saco la cresta todos los días, voy al gimnasio todos los días He viajado por todo Chile, he hecho tantas cosas ¿Por qué yo no tengo lo que logró? Ese perro patón Este luchador de sangre nueva de lucha libre Ha sabido hacer ruido desde donde está Yo no necesito ir mendigando por ahí Déjeme participar acá, podría participar allá Hola, yo soy Dr. Maldini, tengo la voz de Juan Carlos Botocchi Cuento chistes de grúa, chistes blancos ¿Por qué no me gusta ser transgresor? Hecho para esta generación de cristal Hecho para ustedes, los débiles de hoy Maldini, 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 Maldini Y por eso llegan al infierno número 7 Del cual yo estoy a cargo El Cerbero de Oro El Opel 2 Número Maldini Toma, Maldito Maldini Toma, Maldito Maldini ¿Me dejan hacer eso? ¿Es muy obsceno? Eso, Maldini Soy un pecador de la vida Me gusta hacer el mal Me gusta sembrar el caos Y yo no pago Maldini, Maldini, Maldini Guácala ¿Qué es eso? Parece como un wipe de mecánico usado con cara ¿Y por qué huele así? Como a perro mojado Si es un video La magia de la lucha libre no deja de sorprenderlo Así que Grumel Ese no era el villano del hospitufo Más parece un iguo cazado O artesanía en neumático O como en los monitos animados Cuando se vendía un cigarro explosivo Clásico Así que tengo que enfrentarme a un cosplayer De Five Nights at Falopas Que al parecer es re fan mío Pero yo no sé nada de él Dice que salió en la tele Como Carol Dance En un programa de lucha Eso debe significar de que es muy bueno Muy bueno Sin duda Nada, pues Mejor no le digo nada Total No lo puedo dejar peor de lo que ya está Mira Maldini Vi tu promo No fue muy violento Mira, sabéis que a mí me gusta la guerra Y yo esperaba una cuestión agresiva Entendí el profesionalismo De utilizar bien las luces Los tiros de cámara Esa topa desde arriba De abajo hacia arriba Como mostrándote engrandecido ¿Verdad que esto tiene que ser teatral? Maldini ¿Dónde está tu grito de guerra? Era ver tu verdadera cara de guerra Te faltó eso, Cosmaldini Un poco más agresivo No atacaste lo que debiste atacar Ni mal estado físico O ser un poco más agresivo Agradece, Maldini Que esto solamente Tiene que ser un minuto Porque si no Te haría mucho más bolsa No sé estos niños Cuando hay una guerra Nada iba a poder Generación de cristal Humor para niños Bueno, esa güey hace Soy Maldini